Si si ganó la primera breaker, si Bueno, arrancamos Con todo Top 8, Loser Bracket, Magis Contra, Joa Vamos a ver, gente, vamos a ver como se Ok, ok, si, 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 si Si, supongo que si La misma interacción durante 8 minutos Perfecto, bomba Va bien, va bien, trató de leer la interacción Joa que no se desespera, Joa que no se quiebra Ante la presión, arranca sumando porcentaje Un tornado que le da la primera granada A Magis, situación del extra Vamos a ver como aterriza Joa, aterriza con ese downer Que va a ser castigado por Fogarty, tiene que salir del borde La granada que se lo deja ahí, no se desespera La granada que le termina pegando a Magis Y el primer C4 del partido, matando La situación en porcentaje, no sé qué, explotó ahí Que le dio un respiro a Magis Pero no le reflejó el lapsa Así que se quedó ahí medio, ok Va a ser un partido interesante, va a ser un partido Con muchas Microinteracciones para analizar Mucho ritmo, mucho neutral No sé si ritmo, mucha adaptación a cómo se desenvuelven Tiene neutral, que va a ser un neutral lento Pero donde están pasando... Sí, me parece que vamos a ver a todos los aldeanos Que van ahí, vamos a verlo bastante tiempo Uy, quiere castigar al Nikita, consigue el otro alert Pareciera que ese Nikita quería hacerla envolvente No la consigue, Magis que aterriza Dash attack, tercer ataque encima Reverse Nikita, no es lo que estaba buscando Pareciera, el chakra para tratar de agarrar un salto No lo consigue, tiene granada abajo Backthrow, aérea Nikita Uy, casi No sé cómo... No sé nada de recoger en Mr. Fighter Pero solo sé que casi muere un Enfield Y tenemos el doble Nikita del hallado Ahí el Asma agarrando el salto Primera sangre para Magis Le dijo saltar Y le hizo saltar Sí, este es un set Va a ser un game Perdón, es un set donde importa mucho Quien tiene la ventaja en Stokes Donde importa mucho Quien obligue al otro jugador A tomar la ofensiva Quien obligue al otro jugador A querer romper la ventaja A otro River Nikita Creo que es Zombie Sinkus De parte de Magis El tornado peligroso de Borde Logra derrociar una granada Que le da un respiro a Magis Sacándolo de la situación peligrosa Lluvia de granadas Muy bien esquivando el reflector Joa con su chakra No se queda atrás en la lluvia Project Thiles Ese tornado va a ser castigado Con ese dash attack El Nikita que pareciera que es Gregorio Mr. Fighter Me arriesgo a decir Que no tiene mayores inconvenientes Una vez que sale contra el Nikita Pero no estoy seguro Lluvia del tornado Tratando de capitalizar Tratando de conseguir un Aper Un poco desesperado Consigue el C4 Magis Que está en su salsa Magis Perdón es Magis 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 Sí Perdón Está en ese momentum de Snake Donde empieza a sobrestender la ventaja Pero Joa que no se duerme Joa que le agarra el landing No lo deja landear gratis Rompiendo este Esta ventaja Ah el take chase Que no puede convertir El take chase que no convierte Hay un C4 en el medio Situción peligrosa La granada que castiga El overextend de parte de Joa Muy bien Magis Cerrando el espacio Cortando todos los caminos Que llevan a romper el neutral Tiene una ventaja bastante grande El C4 que no se en que momento Fue plantado Ojo con el tiempo Del C4 Muy bien Ojo con el tiempo de la partida Diría yo Ojo con el reloj En toda la partida En general Magis que tiene que salir el borde De ese tornado Que pareció que se spikeó Y takeó En vez de mandarlo hacia arriba Lo cual si lo hubiera mandado hacia arriba Hubiera sido un stock para Joa Que buen backer No alcanza a matar Nice backer Joa sumó un montón de porcentaje En cuestión de segundos En que momento sumó este porcentaje No estoy seguro El neutraler Lo va a sacar afuera Tiene que landear Ese powerl que no conecta Podía haber sido El stock Joa está jugando muy bien No está rompiéndose Ante la presión de Magis Mucho juego alrededor del C4 El C4 es literalmente Una bomba de tiempo Que Magis La va a estar por dentro Y el característico Legendario Inigualable háptil De Snake Que le da el stock El upper de Mifor Fighter Que no se queda atrás Pareciera que Entre Town and City Y el peso de Snake No va a ser útil para matar Aterriza con Granada La Granada que flota Y ese upper Que sí Sí va a ser stock Magis En un stock Joa también 32% Es una ventaja casi Indiferente Minuto Juego de Sí, juego de Close Quarters Para variar Tenemos Granada Muy bien utilizando El Grave Armor Magis No consigue mucho más Joa que aterriza Muy bien Sacándoselo de encima Empezando a sumar un poco De porcentaje Down and Eranto Shield Para sacarlo de encima De la plataforma Selección peligrosa El recobre de Mifor Fighter Pareciera donde El mayor problema Contra Nikita Arrancan las conversiones De parte de Joa Lindo Spot 2 Tiene Granada encima Lindo Copo Sí, sí, sí La verdad que aprovechando Muy bien Manteniendo el agraviado Consigiendo el Asmash Joa que tiene que landear ahora Es lo que pareciera Que empezara un porcentaje peligroso Pero ya lo hemos visto Que sí consigue la ventaja Sí consigue levantar A Magis del suelo Puede llevar a mucho más 126% a 68% Esto todavía no está para nadie No hay nada dicho Reflector ¿Cuánto? ¿Cuánto porcentaje Hizo esa granada? ¿Cuánto hizo? Se fue de 60 a 90% Hace mucho Venía una granadita Bien La granada pega Pero reflejada Ok No, no Hizo un montón de porcentaje Cuidado Un tornado Un upper Game Wow No, no Me sorprendió El porcentaje De la granada Muy bien Sí, sí, sí Acá están saliendo Los fans de Joa Sí Muy bien Vamos a ver a qué stage Vamos Como influencia El siguiente game Ah Me tomó por sorpresa Sí, yo creo que a todos La verdad que el porcentaje De la granada fue No, nada Era una ventaja Que se borró en segundos Increíble Es que era una situación De ventaja Donde Snake No estaba ni cerca De morirse Y Comió Wow Estamos en cámara Me dicen acá Bueno, estamos en cámara People ¿Todo bien? Saludos para todos Saludos para todos Para todos los que están mirando Y para todos los que están abajo Ah, preguntan Y Bakuriu No No, este torneo no pudo Bakuriu no Dijo Bueno, les dejo uno Les dejo uno Jueguen Divértanse chicos Lo dejo jugar ahora Estoy matando a hacer otra repisa Para el trofeo No puedo, ¿vieron? Disculpa No, no pasé por Easy Para comprar la nueva repisa Jueguen mientras voy Pase una granada Pase una granada Y ese tornado Y ese tornado Y ese tornado Y ese tornado Esto es ya en el situation Como aterriza Magis Magis que se ve Bastante complicado El tornado de borde El chakra Logra escabullirse Clásico de Snake Hacia adentro Consigue un down deal No puede setear a Asmash Pero esto es un Lestram Esto es un Lestram Muy bien esquivando Su propio portero Que sabía que iba a ser reflejado Juega que Logra salir de borde Muy bien Pokémon Stadium Es un stage Que yo considero Que es muy bueno Para mi surfighter Pero también para Snake Lo C4 No se si estará la clave En este game De usar más el dash attack De Snake No estoy seguro Ellos sabrán No estoy seguro Pero parece que Capaz que le sirve Un poquito de más Acá nos preguntan De nuevo Si vamos a City Wars Si yo voy Y si Dano también va Somos los dos argentinos A representar a Argentina Pero no importa Porque ahora lo que estamos viendo Es lo mejor de Argentina Tenemos a Magis Contra Joa Top 8 Game número 2 Primero game Fue para Joa No lo consigue el portero Que cae No consigue mucho más La ventaja que se empieza A agrandar Magis Que pareciera que Empieza a quebrar Su juego súper sólido Trata de tomar un C4 No se quiso leer algo No se quiso carcelo encima Para enfrentar otro La lluvia de granadas Que lo dejan caminar Hacia adelante Lo dejan acortar de la cancha Joa Pero Joa Que no tiene miedo Joa que es castigado Por esa granada Destra Situation Muy lindo A B Sacándoselo encima Pero una granada Que resetea el neutral Tenemos C4 Explotando la plataforma Desventaja bastante grande El reflector otra vez Siendo el MVP del set Hasta ahora No dejando a la Snake Jugar su juego Destra Situation Tornado peligrosísimo Forwarder No es suficiente para matar Y el Cypher Que se va Hasta la luna Vamos a ver Cómo aterriza Magis Magis que aterriza De lleno un Chakran Pero no es tan grave Destra Situation El tornado que nos llega Pero el Chakran Muy rápido Le rolea hacia atrás No consigue mucho más El Chakran pegándole De lleno Trata de combinar un tornado No lo consigue Un tornado Ahora es súper peligroso Un aéreo que se escapa También es bastante peligroso Para Magis Que lo puede poner desventaja A dos stocks Pero Joa También está en 150% Muy bien esquivando la granada Yéndose hacia adentro Sabía que no tenía Ninguna conversión en turno Se quiso arriesgar a más El reflector Para devolver las granadas De nuevo Vamos a ver cómo logra Magis y llegan Lidiar con esta situación Tiene que acercarse Vamos a ver cómo logra acercarse Tiene granada en mano Shieldea La explosión de la granada Parry Llega a 160% No Pero Nikita Situación Se devuelve Ay Se te cayó esto Le dijo Esto es tuyo Maestro Esto es tuyo Capó Espejito rebotín Le hizo Tenemos conversiones De parte de Snake Situación que puede ser Bastante explosiva Situación que puede ser Súper peligrosa Lindo es Potos Lindo Ligando de Mortero de nuevo Y así como así La ventaja Se empieza a ir Hacia el otro lado Lo le estrapea Muy sólidamente Abusándose Todas las opciones De Snake Lo mantiene de borde Aterriza el Mortero Que no pega Con lo justo Y el C4 El C4 Dándole vuelta El partido A favor de Magis Ahora Tiene que landear Está en un porcentaje Súper peligroso La granada Lo pone a Sisonfea El Cypher El Cypher Que se va otra vez Hasta la Luna Aterriza sobre un Chakra No conecta Dash Attack Situación peligrosa El Chakra Para sacárselo de encima Vamos a ver Cómo se desvuelve Joa Vamos a ver Cómo se cerra La Stock Joa Tenemos Tornado Tenemos Reflector Tenemos una lluvia De herramientas De parte de ambos jugadores No Se están tocando Otra vez la granada Bomba Por así decirlo Que explota 200% para Magis Casi cualquier cosa Lo mata Mr. Fighter Tiene problemas Para matar Si no consigue Un Aper Si no consigue Un Aereo Que se escabulla Por ahí Ya no sé Ni siquiera Si Tornado Puede capitalizar Algo verdadero Tenemos Fuego Artil Situación peligrosísima Ese mortero Ese mortero Segundo mortero Tercer mortero Downer 58% Magis El 214% No Se quiere morir No se quiere morir Y sigue Sigue capitalizando Sigue manteniendo la presión Pasaron 4 minutos De partido Y quita reflejado El Nikita reflejado De parte de Joa Poniéndolos 1 a 1 En stocks Y esto puede estar Para cualquiera Ambos personajes Al contrario De lo que parecía Que íbamos a ver Suman porcentaje Muy rápido 3 minutos 50 En el reloj Todavía hay tiempo Esto es una partida Que está yendo Bastante rápido Magis Magis Capitalizando Sobre todo Landing Lestrap super peligroso Queda safe Forward tilt Afuera Tenemos Nikita Nikita que no conecta Down smash No va a ser castigado Joa que logra Conciencia dentro de stage El backer Increíble No no ¿Viste cuando es El up till the snake Me encanta Me encanta Me encanta Puede hacer todo Te paga La comida Te invita a cenar Te saca a pasear Te hace desayuno Todo Es un re buen amigo El up till the snake No bueno Muy bien por Magis Muy bien por Magis Muy bien por Magis Wow Increíble Esto no se tiene Esto free Esto 5 No se Pero que raro El up till Siempre sorprende Mamita querida Waysha en 22 Cuenta la leyenda Que el up till Sigue activo Y si ahora se levantan En pokemon stadium Le van a pegar un up till Ojo gente No se levanten Cuidado Cuidado con las nalgas De snake Está elongando todavía Capaz que le tiró Viste Y quedó así Le tiró Viste Y quedó duro Con la pose del áctil Y por eso Bro Ah Vamos a ver algún cambio ¿O no? No No Magis Si Ah Uh Eh Ah Ah Está bien Está bien No abuela Observá No no venga Sau Ah bueno Game número 3 No se Esto free Porque es loser No tengo idea Pero va a ser Kalos League El escenario Para este game Número 3 Más espacio todavía Para correr Magis Que se fue su punta Bueno dale No jugamos más No jugamos más Chicos Ven esta plataforma Bueno va a tener tipo Marcada la huella de Magis Ahí Trata de ver Con un neutraler No lo consigue Consigue la primera ofensiva Se va Se va Se va Pareciera que aprendió a respetar El reflector lindo Barrio Chakra Vamos a ver como se desenvuelve Magis Muy bien caminando Tratando de capitalizar Con una opción defensiva Hacia atrás El ángulo de la granada Fue clave para pasar por el reflector de Joa Lluvia de granadas Lluvia de granadas Sobre Joa Pero ninguna que conecta El porcentaje que da poquito Empieza a sumar Magis con la primera ofensiva Trata de buscar el downer hacia atrás Leyó el otro roll Leyó el otro roll La verdad que sí Era high read high reward Porque ese downer podía capitalizar a mucho El jab ¿Qué? ¡Oh! Y el 48 Pego Pega mucho Ese grab ¡Ah! Dios mío Joa Muy bien agarrado todos los landings Magis que levanta una granada del suelo Estaba bastante cocinada la granada Casi quiere explotar encima Pero no El left heel Que se cae del left heel Ahí Tomás va a decir Que seguramente el movimiento anda mal No sabemos Pero bueno Trata de agraviarlo No lo consigue La granada para hacer un poco más safe Rolea hacia adentro Gildea el tornado Muy bien No se desespera Lindo parria al chakra Otra vez los reflectores de parte de Joa Tenemos dos granadas Sobre la cabeza De Metro Fighter Vamos a ver como sale de ahí Vamos a ver Como sale Magis De esta situación De que pareciera ser de desventaja En porcentaje Ahora está en desventaja En posicionamiento También pareciera que todo apunta Para que esto sea el primer stock de Joa Pero todavía no es suficiente Se va Por arriba Hasta la casa Creo que tiró un Nikita Sí me gustó Uy Ay, 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 ay Puede pasar cualquier cosa Casi De la vida Shab Shab, ok Shab Pensé que iba a tirar un Aptil Lindo dash attack Están extendiendo Tienen pocas situaciones de ventaja Cada uno Entonces las están extendiendo muy bien El chakra Nosotros el escudo de Magis Magis que no se desespera Hay una granada abajo Magis que va a lograr shieldiarla Tenemos al portero No se cae en la plataforma No cae en la plataforma Cae en la cabeza de Joa Le reventó la máscara Sí, sí, sí Uy, ay Ese día Me dio miedo Y el Snake Enake es pesadito Enake es pesadito Tenemos downtrow No lleva a nada True Pero lo pone en situación de desventaja Magis Magis Que vamos a ver Que también puede cuidar ese stock 10.8% Solamente una granada Cae muy mal sobre su shield Arranca de su ventaja No consigue mucho más Down tilt Situación de landing Para Magis Joa que la se está cubriendo muy bien Y consigue ese upper Sauer No conecta otra vez Se va hasta la luna Con el Cypher Tira un Nikita Para cubrirse el landing Increíble Qué bien ese Nikita Qué bien ese Nikita Qué bien ese Nikita Y Magis está con todo Magis está Capitalizando toda situación que puede Sí, así es Pero Joa que no se queda atrás Joa que está jugando De una forma bastante inteligente Vamos a ver cómo logra lidiar con esto Ese gran wiffiado Le puede llegar a salir caro Pero Magis que rolea hacia adentro El trailer de Joa que no conecta Magis otra vez hacia arriba Aterriza Y esta vez va a ser castigado El landing Dash attack Sí, sí, con paciencia Joa se quedó abajo Vio dónde está el renario Dónde está el C4 Y dijo bueno voy a vos Tranquilo El downer que pega el último hit Dejándolo a Joa fuera de peligro La otra vez la granada reflejada El tornado Tenemos C4 en la plataforma Vamos a ver Qué pasa ahora Otra vez Magis A su plataforma No Magis Tuvo que ardochear Tuvo que ardochear Era bastante peligroso Magis que se escapa del tornado Joa que sigue manteniendo una presión muy buena Con los Chakram Se escapa hacia adentro del stage Con ese dash attack Haciendo la snake Se infiltra hacia el stage Mister Fighter No lo ve Tenemos Parry No alcanza a ser castigado Otra alerta El situation Tornado Tornado Lo suficientemente rápido para castigar Normal Getup Esquivando el tornado Chakram desyendo la cara Granada Airdos hacia el borde Magis que no puede salir del borde Joa destrapeando muy bien Vamos a ver Cómo capitalizan ambos jugadores Tenerstrap Está haciendo bastante MVP en la partida El reflector de cerca No es Igraviable Apermata 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 Apoyéndolo a Magis En el último stock de este game Vamos a ver qué puede pasar ahora Arranca Joa A extender su ventaja Tenemos el tornado que no conecta Puede haber sido bastante peligroso El reflector que es baiteado Pero lo llega a dar vuelta Snake Foward Air Cayendo sobre el escudo Overextendiendo cada vez más y más Más y más La ventaja 55% El Cypher El Cypher Que suma un pequeño porcentaje Para Magis Joa que se va A la otra punta Joa que lo quiere forzar a prochear El dash attack Eso es castigable por Foward Teal Vamos a ver qué Uh lindo Va a que recibe la cara No alcanza a matar La kickbox El Tiquita El Tiquita no es problema Para el ser recovery Al parecer Joa Con los Chakram Sumando porcentaje Eso va a ser Si graveable Tenemos Lo mira Pubertil Parry Aptil Que nos llega por la distancia C4 de la plataforma Todo seteado para Magis Todo seteado para sacar este stock Pero no 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 Ay Ay ¿Qué pasa? Esto puede ser la última Esto puede ser la última de partido Magis que vuelve el tornado Salta Nordosea Bunker Game Game ¿Y esto fue set o no? No se No Es Best of Five Es Best of Five Vamos a dar mañana 2-1